Amar y soñar este fin de semana ¡Prión, plión, plión! Haremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad de la mano, del amor verdad ¡La felicidad de la mano, del amor verdad! ¡La felicidad de la mano, del amor verdad! ¡Ay, si tú me quisieras lo mismo que yo Pero somos marionetas bailando en las cuerdas del amor Un payaso de cuerdas, eh, queriéndote siempre a ti Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche sueltes con más alegría Que ya no puedes parar Deja que tus sueños sean las que se van Libres como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un desconocido De los buenos tiempos siempre quiero ¡Viva, Dios! ¡Viva, Dios! ¡Viva, Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Marta, que vas tú! ¿Y qué voy a hablar? Lo que quieras. Bueno... ¡Arriba! ¡Hacemos una coreografía para ti que hemos estado yo! ¡Venga! ¡Yo voy a navegar por aquí! ¡Vamos a quemar el perrito este! ¡Hay petado por la boca aquí! ¡Que son los brazos para la derecha y los brazos para la izquierda! ¡Y ya vamos complicando! ¡Cuidado! ¡Cuando salga, cambiemos! ¡Ay, corazón, corazón, corazón! ¡Que si no me avisas, estaré esperando! ¡Ay, corazón, corazón, corazón! ¡Pues si tú no vienes, yo aquí me bacho! ¡Ay, corazón, corazón, corazón! ¡Ya vivimos juntos una fantasía! ¡Ven hacia mí! ¡Corazones! ¡Alco de la verdad! ¡Ven!